¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. El día de hoy les quiero contar algo que me pasó en estos últimos meses y por lo cual estuve bastante desaparecida en mi canal, o sea, estuve subiendo como de aquí un video al mes. Entonces, vaya, resulta que estos últimos tres meses y medio me convertí en un godín, en una godín más bien. Ya había sido godín cuando terminé la universidad, antes de que empezara con mi agencia, pero pues ahora ya siendo una adulta y siendo una persona pues un poco más madura fue una experiencia totalmente distinta a ser godín y fue horrible, pero aprendí algo súper importante y valoré muchas cosas, entonces realmente no fue tan negativo haber sido godín. Bueno, como les decía, pues yo tengo una agencia, ya tiene como cuatro años que tengo esta agencia y pues sí, somos una agencia de marketing digital, hacemos campañas en internet, manejamos influencers o bueno, no los manejamos, digamos, los podemos cotizar y trabajar con ellos porque son mis amigos. La cosa es que perdimos un cliente grande que nos mantenía, a mi socio y a mí y entonces yo tontamente pensé que la solución para que no me faltara dinero era godinear, godinear un rato. Fue como la salida fácil, o al menos eso fue lo que yo pensé que era. Entré a trabajar en una agencia, una agencia digital, no específicamente esta agencia hacía lo mismo que mi agencia porque bueno, hay varias agencias digitales y hay diferentes tipos de agencias digitales, ¿no? Todas se dedican a hacer lo mismo. Digamos que esta agencia hace cosas que yo ni siquiera sabía que podían hacerse o sí sabía, pero pues no sabía cómo y eso fue algo positivo. Aprendí que hay servicios que se pueden vender también, ¿no? Digamos, aplicándolo a mi agencia. Pero obviamente esta agencia pues me pagaba muy poco. Me tenía en un puesto en donde no hacía pues cosas que a mí me hicieran crecer. Obviamente yo me quejaba, pero era como la promesa de que eso no iba a ser así para siempre porque pues ellos no querían soltar a la youtuber, a la influencer, a la que tiene seguidores que podía aportar cosas positivas a su agencia. Entonces me prometían cosas que no cumplirían y que no cumplieron nunca. Y pues evidentemente después de 3, 4 meses yo me empecé a cansar porque ya estaban abusando de mí como youtuber y como persona que conoce youtubers y pues vaya, era un abuso ya y nunca fue retribuido hasta que dije me voy. Ahí ya fue como que se les cayó en los calzones y dijeron no, no y me pusieron la luna y las estrellas. Pero vaya, lo que aprendí de esta experiencia fue más que nada que valoré realmente lo que tenía. Valoré la agencia que hice junto con mi socio hace varios años y que dije que pendejas soy. O sea, estoy trabajando un chingo en esta agencia por los sueños de otra persona. Y si trabajara lo mismo que trabajo aquí, pero para mi agencia, pues me iría bien. Descuidé mis videos, dejé de escribir, llegaba cansada, no estaba con mi perra. O sea, eran como un buen de cosas que siendo como soy yo, una persona que lo único que le importa en la vida es estar feliz todos los días, pues era triste, era triste que me despertaba y no era feliz, era como de puta, no quiero ir, me caga, ¿saben? Y no por despertarme temprano y no por tener un jefe, sino porque me pesaba demasiado esta situación y ese pensamiento de estoy trabajando para los sueños de alguien más, estoy descuidando mis sueños, estoy descuidando mis videos, estoy descuidando las cosas que me gustan, por simplemente tener un salario mensual. Entonces, vaya. Básicamente este video, o la intención que tengo con este video es decirles que... Ser Godin está horrible. Y me siento la Mars y me caga la pinche Mars. Les juro que, o sea, mi mentalidad y la de la Mars, así, opposite. Pero sí está de la chingada que trabajes para una empresa y que esta empresa nunca valore lo bueno que eres y que mejor esas aptitudes que tienes y esas habilidades y ese talento lo apliques en algo que te funcione a ti. Y no le estoy diciendo a todos, hálganse de sus empresas y hablan sus negocios y sean freelance o lo que sea, pero sí que se valoren un poco más. Y lo digo porque, por ejemplo, tengo amigas que son muy buenas haciendo muchas cosas y no están aplicándolo para ellas, siempre están buscando trabajo en un negocio. ¿Por qué? Porque necesitan dinero cada mes. Y sí, yo entiendo esa parte, pero vaya, muchas de ellas viven con sus papás. Entonces es como... Oye, ¿para qué quieres el dinero? Para tus pedas. O sea, si andas medio pobretón, no pasa nada. Tienes dónde dormir y dónde comer. Es feo, es feo porque yo, saben, ya teniendo una agencia, teniendo un propio negocio, pues digo, no, o sea, más bien me voy a chingar y ahorita estoy así, les juro, buscando clientes y haciendo llamadas y literalmente voy a salirme a las calles a buscar clientes. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que no quiero ser godín otra vez. O sea, no quiero llegar a la necesidad de tener que trabajar en una empresa simplemente por tener salario cada mes. Cuando ya tengo una agencia y cuando ya simplemente tengo que esforzarme mucho y trabajar mucho en ella para que salga adelante. Yo creo que si eres bueno en algo y tienes la idea de tener tu propio negocio, pues que lo hagas. O sea, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, pero sí trata de ir metiéndote en tu negocio y buscando mini clientes. Y realmente todo lo puedes hacer ahora por internet, o sea, marketing digital. Y si no sabes cómo, contáctennos. Ah, no, pero... O sea, eso es a lo que voy, ¿saben? O sea, luchen neta por sus sueños y traten de evitar a toda costa trabajar y chingarse y partirse así la vida trabajando por los sueños de alguien más. Porque eso es lo que jode la vida, godín. Eso es lo que te jode, yo creo, así muy en el fondo cuando eres godín. El decir, estoy trabajando un chingo por un cabrón que no sé ni qué madre lo parió. Pero bueno, gente, eso es lo que les quería decir. Y ahora sí ya voy a estar mucho aquí porque ya valoré mi canal de YouTube. Tristemente tuve que pasar por esta situación para valorar lo que tengo aquí. Entonces es triste, es triste. Pero qué bueno que me pasó. Y ya, gente, eso es lo que les quería contar. Entonces ya voy a estar aquí otra vez más activa y en mi canal de cine por si no me siguen allí. Y pues nada, ustedes díganme qué opinan. ¿Ustedes son godines o quieren ser godines? O van a ser godines o no son godines y tienen su propio negocio o lo que sea. Coméntanlo aquí abajo para saber qué opinan ustedes de esta vida godín y de este mundo en donde trabajas por los demás y no por ti. Básicamente ese fue el mensaje del video. Trabaja por ti, no por los demás. O sea, 10 minutos de video en un segundo. Bien luz. Los amo muchísimo. Gracias por verme. Cuídense mucho. Chau, gente. Chau, gente.